Trajano Potentini, hoy en mi condición de presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana quiero rechazar de forma enérgica los vejámenes y los maltratos de que estarían siendo objeto en la República Dominicana de abogados por parte de autoridades. En el caso concreto de Neiva, el togado Richard Ferreira, quien fuera desconsiderado o agredido por parte de la Policía Nacional cuando éste se disponía a tratar de ejercer ese ministerio que le corresponde, que le compete como auxiliar de la justicia, precisamente procurando el que el imperio de la ley, el debido proceso de ley se exprese sobre cualquier ciudadano que esté privado de su libertad. Como Colegio de Abogados hemos dispuesto ya una comisión, Julio César Terrero, Lucía Florentino, Warner Piñeiro y de igual forma Cesario González, a los fines de que puedan investigar, de que le den seguimiento a este tema, al que vamos a estar atentos, al que vamos a estar vigilantes para que hayan consecuencias. No va a ser solamente paños tibios de que esté reaccionando la policía y de que haya dispuesto una investigación. La policía no puede ser juez y parte. Eso le corresponde conjuntamente con la policía a la Procuraduría General de la República. Y tengan la seguridad de que si hay abogados, o sea, autoridades que son abogados, es una práctica que la vamos a estirpar de la República Dominicana. Abogados maltratando a abogados, lo vamos a procesar, aun sean las autoridades o tengan la jerarquía que entiendan que le compete. Lo vamos a procesar en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados para que respondan por estos maltratos, por estos improperios, por esta desconsideración de que está siendo objeto nuestra clase permanentemente. No lo vamos, reiteramos, no lo vamos a permitir. Queremos consecuencias y vamos a llevar esto hasta, reitero, hasta las últimas consecuencias porque no es posible que continuemos vejando y maltratando a los abogados. Eso se acabó. No vamos a tolerar, lo reiteramos, bajo concepto alguno, que se siga dando este mal ejemplo y que se siga maltratando, vejando, desconsiderando a la clase jurídica en el ejercicio sagrado de lo que son sus funciones como auxiliar de la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!